Esta es la noticia del día. Católica del Norte, 25 años revolucionando la educación. Un saludo muy especial para todos. En la noticia del día les contamos que desde el cibercolegio UCN estamos viviendo la octava semana de la identidad católica. Comenzó el lunes 4 y va hasta el viernes 8. Y hemos tenido, además del lanzamiento, un trabajo sincrónico con los estudiantes en las clases, en los cuales reflexionamos sobre el tema de la trascendencia, que es la consigna que viviremos durante los próximos dos años en nuestro cibercolegio. Además hablamos del tiempo de la Semana Santa que está próximo y de la resurrección del Señor. También tendremos las olimpiadas de la identidad católica y una serie de rifas y concursos con los cuales motivamos a la participación a todos los estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos. Esto también unido a la reflexión y oración de la palabra de Dios, la lectura orante de la palabra de Dios, una acción significativa y un ágape. Esperamos que no solamente desde el cibercolegio, sino desde toda la universidad puedan participar y puedan visualizar los distintos eventos que estamos motivando para que todos vivamos nuestra identidad católica.